Muy buenos días niños Un abracito para todos los que Los que vean este video y puedan estudiar esta hermosa canción Bueno, esta canción se llama O Susana, es una melodía muy bonita y muy conocida en todo el mundo Porque la tocan siempre los niños cuando empiezan a estudiar piano o algún instrumento Es una canción infantil muy bonita Y aquí que vamos a aprender, dice Es esta pieza en formato de dos o tres partes Entonces vamos a aprender cuántas partes tiene esta canción Esta canción tiene dos partes Tiene dos partes Y tiene algo que ya nosotros en algunas canciones de la orquesta y todo les hemos enseñado Y es primera casilla Porque esta primera parte empieza Y aquí repite al comienzo Sigue y cuando vuelve la segunda vez No se toca la primera casilla Sino que hacemos un saltico aquí Vean, un saltico a la segunda casilla Y continuamos hasta finalizar Entonces esta canción tiene dos partes La primera parte es toda esta Hasta la primera casilla con su repetición Y esta es la segunda parte Nosotros la vamos a ver La vamos a ver también dividida en dos partes Pero como la vamos a ver Mano derecha primero y después la mano izquierda Y uniendo las dos manitos Vamos a leer la canción Acuérdense que lo primero que hay que hacer siempre Es leer las canciones Marcando el pulso Y mirar que tienen las canciones Mire, clave de sol y tiene si bemol Empieza en fa Termina en fa Acorde de fa Quiere decir que está en fa mayor Todos los si que vamos a encontrar En la canción son bemoles A ver, por aquí no veo ningún si bemol hasta ahora Aquí está Hay un si bemol Otro si bemol Acuérdense que no tienen que tener el si El bemol aquí adelantico de la nota Porque ya está después de la clave No hay más si bemoles Pero seguramente vamos a encontrar si bemol En la mano izquierda también Como por ejemplo acá, mire Mi, si bemol Y do Mi, si bemol y do Aquí les escribí Mi, si bemol y do Estos acordes Bueno Hay algo también importante para mirar Y es que esta canción No comienza en el tiempo fuerte del compás Este compás es de cuatro cuartos Un, dos, tres, cuatro El tiempo fuerte del compás es el primero Pero miren Miren donde comienza esta canción Comienza en el tercer tiempo Porque son dos corcheitas ¿Cierto? Aquí están los otros tres Un, dos, tres Fa, so, la ¿Vale? Un, dos, tres Fa, so, la Do, 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 re Entonces cuando vamos a cantar la canción A empezarla Tengo que contar Tres silencios antes Un, dos, tres Fa, so, la Fa, do, 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 re Do, la Fa, so, la La, sol Fa, sol Fa, sol Fa, so, la Do, do, re Do, la Fa, sol La, la Sol Sol Fa Fa, sol La Y volvemos a empezar ¿Ve? Que aquí solamente hay tres tiempos Y el otro El cuarto tiempo está aquí Vamos a leer la mano derecha Pero la vamos a leer de una vez Cantándola Con sol feo Y vamos a hacer De una vez con pulso Y vamos a cantarla de una vez Porque es mejor cantarla de una vez Es muy bonita Muy fácil Entonces se la van a aprender Pues más fácil Cantándola de una vez ¿Vale? Un Ah, bueno Ojo que hay un puntillo también acá Ya ustedes saben Cómo es el puntillo ¿Sí? Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Sol La Do Do Re Do La Fa Sol La La Sol Fa Sol Fa Sol La Do Do Re Do La Fa Sol La La Sol Sol Fa Fa Sol La Do Do Re Do La Fa Sol La La Sol Fa Sol Fa, Sol, La, Do, Do, Re, Do, La, Fa, Sol, La, La, Sol, Sol Segunda casilla Si, si, Re, 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 Do, Do, La, Fa, Sol Fa, Sol, La, Do, Do, Re, Do, La, Fa, Sol, La, La, Sol, Sol, Fa Y ahí termina la canción Bueno, yo la canté una octava abajo Realmente se canta una octava arriba Ustedes sí pueden cantarla una octava arriba Vamos a hacer nuevamente a cantarla la mano derecha Ustedes marcan pulso y van cantando Vamos a hacerla una octava arriba como está escrito Dos, tres, cuatro, un, dos, tres Fa, Sol, La, Do, Do, Re, Do, La, Fa Sol, La, La, Sol, Fa, Sol Fa, Sol, La, Do, Do, Re, Do, La, Fa Sol, La, La, Sol, Sol, Fa Fa, Sol, La, Do, La, Fa, Sol, La, La, Sol, Fa, Sol Fa, Sol, La, Do, 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 Re, Do, La, Fa, Sol, La, La, Sol, Sol Segunda casilla y sí bemol ahora Sí, 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 sí muy bien niños entonces la estudian marcando el pulso y con el nombre de las notas para pasar ahorita al piano a tocarla con la manito derecha muy bien vamos a hacer entonces a llevar aquí al piano la mano derecha de la canción o susana ubicamos dedito 1 en el fa esta canción está en fa mayor los sí que encontremos son si bemoles no vayamos a olvidar sí aquí en esta canción tocamos por ejemplo este do y el do que sigue es el mismo do pero lo tocamos con el dedo cuarto o sea que cambiamos subimos la manito un poquito hay que estar pendientes porque así es la canción para poderla tocar bien entonces despacio vamos a tocar 1 2 3 y cambio es muy importante hacer estos cambios como están en el libro para poderla tocar bien también acuérdese que pensamos en el tiempo débil del compás entonces contamos 3 1 2 3 fa sol la do do re do la fa sol la la sol fa sol la do do re do la fa sol sol 1 2 3 fa sol la no la la sol la sol sol la la sol sol la sol sol la do 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 re do la fa no su segunda casilla 1 2 3 y seguimos adelante si bemol si si re 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 Re, do, do, la, fa, sol, fa, sol, la, do, cambia, do, la, fa, sol, la, la, sol, sol, fa. Muy bien, esta es la mano derecha, es muy sencilla, muy lindo que vayan cantando cuando la van tocando. Y no olviden entonces el cambio del do por el cuartico de do, quinto y cuarto porque es muy importante para poderla tocar bien. Gracias. Gracias.